Bueno, vamos a hablar un poco de lo que se viene, usted Dubán hablaba del gabinete de Alberto Fernández pero poco se habla del gabinete que se va también, porque lo cierto es que el equipo de Mauricio Macri tendrá que buscarse la forma de sobrevivir, digo, después de cuatro años en la función pública muchos ya están buscando trabajo, algunos ya están actualizando el currículum algunos bajando la aplicación de LinkedIn tal vez para enviar ofertas quien ya arrancó la búsqueda o por lo menos tiene pensado comenzar la búsqueda es la gobernadora María Eugenia Vidal, mira Y después vendrá marzo y a partir de ahí estoy buscando trabajo Hay muchas headhunters por acá O sea, para todas las headhunters que están acá Yo necesito trabajar, vivo de mi sueldo y estoy buscando trabajo por supuesto algunas cosas empecé a ver ya después de la elección, no es que estoy empezando ahora Pero se aceptan todas las ofertas, pues vamos evaluando Señores, estamos abriendo una pequeña bolsa de trabajo para la gobernadora Vidal ¿Les parece una especie de red social, no? La abrimos ya mismo, 4535-4000 4535-4000 ofertas de trabajo para la gobernadora María Eugenia Vidal que está sin laburo, como mucha gente en la República Argentina Mucha gente que está sin laburo por culpa de ella y de Macri Pero sacando ese pequeño detalle pueden ofrecerle un trabajo a María Eugenia Vidal Y 4535-4000, que esté bien pago Nada de chiste, nada de jude ¿Y qué sabe hacer? Ah, ese no es, es el WhatsApp 1150-05-0710 Perdón, muchas gracias Esto como lo hace Ale y no está, lo estoy haciendo mal 1150-05-0710 Ahí tenés que dejar el mensaje grabado 1150-05-0710 Pueden sugerirle también algún trabajo de... O algún rubro Te vean, claro No te la imaginan Háganle de test vocacional Yo, María Eugenia, te veo más para este tipo de laburo Claro, ahí va Eso también ayuda Pero si tienen un laburo Que supieran, ¿no? Claro, donde se imaginan que estaría mejor O sea, sugerencias, ofre... O opuesto, claro Si alguien de repente dice, yo la puedo emplear... Claro, bueno, ya, bienvenido ¿Por qué no? Bueno, y a partir de eso se me ocurrió ir tirando un poquito de la cuerda A ver de dónde va a trabajar cada uno de los... Para ustedes tienen ideas, después los problemas los tengo yo Pero no importa No, no, pero aparte nosotros tiramos paredes Pero quedó claro en la reunión de preproducción Que la propuesta era tú, Ferraldi, Pablo Lo cierto es que hoy por la mañana Incluso en la Quinta de Olivos No sé si lo vieron Un camión de mudanza Irrumpió en la tranquila Mañana del norte del conurbano bonaerense Se va a llevar todo Lo conozco Este no va a dejar ni la... Chequeen que está en las canillas, muchachos En el chalet presidencial La tapita del Tomás Corrí Porque te voy a contar algo Claudia Sánchez Ya tuvo una mala experiencia con Macri Claudia Sánchez le alquiló La ex mujer del Nono Publiese Le alquiló una casa espectacular en Barrio Parque Que estaba diseñada En la casa de este famoso diseñador Este... muy modernoso Del arquitecto... Ay, ¿cómo se llama? Se me borró el nombre Bueno, ya me voy a acordar La casa de Claudia Sánchez Es una casa histórica Patrimonio histórico de la ciudad La reventó toda Mauricio Le hizo todos los cambios Le destrozó la casa Este... Y bueno Ahí... Hubo una... Un juicio después Muy grosso Porque no es de dejar bien las casas Mauricio Te la deja mal Así que chequen si En vez de una canilla No hay un tapón ¿Viste? Eso sería un garrón ¿Viste? Si consideramos el país Como la casa de todos Tampoco la deja bien ¿No? Bueno Alejandro Corres ¿Puede ser? No El arquitecto No, no La casa es este... No, no Un arquitecto más conocido Para... Bueno, ya te lo digo Dejámoslo buscar ahora en un toque Dale, siga usted Bueno, lo cierto es que hoy Se vio el camión de mudanzas En la Quinta de Olivos Comienza también Mauricio Macri Y... Hacer su propia mudanza Y dice Bueno, ¿A dónde se va a mudar Macri? Porque Gustavo Arribas Está viviendo en su casa ¿Te acordás? Si, se le vendió ese adepto Bueno, lo vendió Se va a ir a Los Abrojos Transitoriamente Y está buscando departamento Mauricio Macri ¿No está buscando casa en... En... Por Olivos, se había dicho? Por San Isidro Sí, exactamente Ah, sí, sí Está buscando una casa por San Isidro Todavía no ha encontrado nada Se va a tomar su tiempo Tiene la Quintita de Los Abrojos Así que... Mal no le va a ir seguro Tiene donde caer ¿Quieres saber qué va a hacer Marcos Peña de su vida? La verdad que sí Bueno, muchos en el PRO Dame direcciones Muchos en el PRO le dijeron Hace lo que quieras Pero lo cierto es que el jefe de gabinete Eh... Dicen en su entorno Que se va a dedicar a la actividad privada Que va a abrir una consultoría Que no va a dejar de lado la política Y pese a los rumores que lo daban En Estados Unidos Eh... Haciendo algún tipo de posgrado Sí, él dijo que quería O entrenando académicamente Bueno Lo que dice en su entorno Al menos hoy Es que va a intercalar actividad política Con la consultoría privada Guillermo Dietrich A mi gusto Uno de los funcionarios más complicados Desde lo judicial Bueno... Yo te... Bueno, después te cuento ¿Dónde iba a ir a trabajar Marcos Peña? Si no ganaba las elecciones en el 2015 ¿Es una empresa? Sí Conocida Muy conocida ¿Vos la conoces muy bien? Ah, sí Ahora quiero... Sí ¿Puedo seguir o no? ¿Quieres saber? ¿En serio? Sí, claro Bueno, es un dato que voy a contar en mi libro Pero te lo puedo adelantar ¿Al aire? Sí Sí lo voy a contar en mi libro Cuéntelo y cuéntelo Vos sabés que la mujer de Marcos Peña Es muy amiga Era muy amiga No sé, ahora no me meto De la mujer de... Importante... De uno de los dueños de este grupo Que trabaja acá con nosotros Luciana Mantero Claro Y... Tenían relación Se conocían Y... Marcos Peña Y Fabián de Sousa Acordaron Que si perdía las elecciones El... Eh... El 2015 Le... Se venía a trabajar al Grupo Indalo Iba a trabajar al Grupo Indalo Mirá lo que nos perdimos Menos mal, ¿no? Menos mal que ganó No, no Hubiese destruido la empresa Pero destruyó el país Así que lo mismo No sé No salvo la campana Para que veas que... Que... Que es increíble todo lo que después pasó Increíble Cosa de miserabilidad Pocas veces visto, ¿no? Bueno, Guillermo Dietrich Vuelve a su empresa familiar Y va a abrir una fundación También Eh... Interesante El futuro Patricia Burrich Se va a dedicar a ser la presidenta Del PRO Y... El último dato De color Jorge Fauri Y Oscar Aguad Van a hacer política En Santa Fe y Córdoba Respectivamente Tal vez Buscando alguna candidatura Para las elecciones de medio término ¿Y qué va a hacer Dante Sica El ministro de producción Saliente Que acumula el triste récord De 17 meses Consecutivos De caída En la industria ¿Qué va a hacer Dante Sica? Bueno, se va a dedicar a la consultoría Puede ser Eh... A la actividad privada En principio Se va a recorrer el sur del país En moto Esto ¡Qué fuerte! Detengámonos un poquito acá, Lucía Detengámonos un poquito acá ¡Qué fuerte la imagen Del camión de mudanza en Olivo! ¿Sabés que yo Hacía memoria No recuerdo una foto similar De otro Presidente o Presidenta Dejando la Quinta de Olivos Que es algo natural Termina un mandato Este... Bueno Hasta acá llegamos Este... Pero El reformeto No Hasta acá llegamos Y hay que llamar a un camión de mudanza De alguna manera hay que irse Pero la foto es fuerte Fuerza Yo tampoco vi nunca un camión de mudanza Este... Ahí, ¿no? Y se me... O sea, muy descuidado Muy descuidado ¿Cómo termina Macri la presidencia? Con un camión de mudanza Esperando a Rafue Este... Y yo me imagino Que diciendo Guarda con eso Que se... ¿No? Algún asesor Guarda con eso Que... Divertido el título De Página 12 Al respecto ¿Qué dice? Quitando Alguien que... Porque la foto se hizo viral Sí Y entonces lo que hace Página Es señalar algún comentario Que se hizo en esa viralización De alguien que le recordaba No te olvides las reposeras Ah, no, claro ¿No? Hay quien junta autos, ¿no? Y otros que juntan Distintos modelos de reposera Claro Y aprende a domarlas Eh... Que fuerte De verdad me pareció muy fuerte Creo que tiene un valor político esa foto Tiene un valor político Eh... Pero bueno Desde ya Que no... De ninguna manera Le quita lugar al protagonismo De las políticas que ha llevado adelante Yo estoy con una frase tuya, Luispa Este... La... ¿Viste que uno en su casa? Sí Si tenés a su lejos Es muy tentador Para no olvidarte cosas Escribís con un... Un marcador De esos que se pueden borrar Por supuesto Vaya escribiendo Que tenés que comprar Esas cosas, ¿no? Yo puse Arriba de todo Puse Este... El modelo son los padres Me encanta esa frase Hay que hacer la remera Nos llenamos de guita Sí Y Macri me parece Que cuando pone el camión de mudanza Sí En la puerta En el garage En la entrada de la casa Oligos En el portón Eh... Cada vez es más consciente, ¿no? Que el modelo son los padres Y en algún momento Él creyó que Que se trataba de él Y está entendiendo perfectamente Que él era Dispensable Desde el momento uno Claro Desde que Nocilio y Barrio Nuevo Este... Se ocuparon para que gane La presidencia de Boca Que es dispensable Este... Y lo está comprendiendo ¿No es cierto? Eh... Más allá del... Lindo recuerdo trajiste Bueno No, porque hay algún desmemoriado Por ahí Yo sé que hay, eh... Charlando con gente muy interesada en el tema Sí Hay quien le eche la culpa De la presidencia de Mauricio Macri Al señor Mastrangelo Mastrangelo Ex-árbitro de fútbol Que en un partido decisivo Para ese campeonato de Boca Sí En un partido decisivo Sí Para el campeonato En el que jugaba ¿Te acordás, no? Maradona, Canicia Sí, sí, claro Que Boca iba adelante por varios puntos Después terminaba perdiéndolo Que cambiaba la suerte deportiva de Boca ese año Por supuesto Eh... Hay un partido en la bombonera Frente a Rosario Central Bueno El partido termina cero a cero Y Boca ahí Eh... Si sacaba los tres puntos Eh... Era campeón prácticamente Y hay una jugada En la que Si mal no recuerdo Es el Colorado Lusenhoff Lusenhoff Uno de los centrales de central Llegó a jugar en River Valga la redundancia ¿Sí? Sí Valga la redundancia Le hace un penal No alevoso O sea Es un penal Que el VAR se mata de la risa O sea El VAR diría ¿Para qué me trajeron? Almanteca Martínez Este... Y Mastrangelo No lo ve Y bueno Se habla de... Se habla mucho de ese penalti Claro Digamos, ¿no? Bueno, pero hubo... Ahí hubo un interés político Muy fuerte Para que Mauricio Macri Use a Boca de Trampolín Con... Ya... Con la mira puesta En la política general Y me parece que Este... Macri va con... Siempre tuvo el desdén De su clase De la clase a la que pertenece De la clase empresarial Siempre lo tuvo Esto está registrado En innumerable cantidad De crónicas Y relatos Sobre El modo empresarial De la familia Del clan Macri ¿No? Pero me parece que Macri En un momento determinado Y yo creo que Quizás desde La mitad de su mandato Para acá Comprendió perfectamente Que es un hombre Dispensable Que políticamente Que electoralmente Para llevar adelante Las elecciones Tuvo su mérito Pero que no ese poder Que el modelo Son los padres Son los padres ¿No? ¿No?